Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Bueno, ¿por qué no vais a coger la mayoría de vosotros la subida del Bitcoin o los movimientos del Bitcoin? Pues algo muy sencillo, porque no tenéis un plan, todos necesitamos un plan. Ese es el problema principal de esto, pero para esto y para todo. Invertir en criptomonedas es muy arriesgado. Lo que es arriesgado en la vida es no hacer nada, hoy en día. Antes era mucho más sencillo, tenías un sistema que se preocupaba por ti. Ahora, pues nadie se preocupa por ti. Es más, no le importas a nadie. Cuando muchos escribís, ¿qué opinas de lo que ha dicho fulanito o tacito o no sé quién de las Bitcoin, de las criptomonedas y demás? A mí me da exactamente igual. Yo tengo mi plan y dentro de mi plan sé quiénes son relevantes y quiénes no son. Evidentemente los expertos son muy poco relevantes, los que sean como expertos. ¿Quiénes son relevantes? Pues aquellos que tienen dinero y los que se juegan a su pasta. Eso sí que son relevantes. Si llega Fidelity o llega Goldman Sachs y empieza a comprar criptomonedas y de alguna forma me entero, pues eso me parece relevante. Es decir, este señor me parece relevante. ¿Vale? Porque dice algo muy lógico. Dice, si el Bitcoin toma el 5% del mercado mundial de inversiones, estaríamos hablando de 250.000 dólares. Pues tienes razón. Entonces, a ver, yo tengo una inversión en acciones, en bonos, etc. Todo tipo de fondos, materias primas, divisas. Si considero a las criptomonedas como un activo de inversión, pues entonces un 5% de la cartera de un fondo o de una persona con pasta en criptomonedas es una cantidad muy mínima. Muy mínima. Entonces, si hacemos ese análisis a nivel mundial, pues extrapolando, nos saldría que si todo el mundo quisiera tener Bitcoins, pues al final el precio, 250.000. Bueno, está bien, es una buena, es un buen, es un razonamiento interesante. ¿Ok? ¿Tiene un plan? Vamos a las noticias. Entonces, ha subido, ha superado los 7.000. ¿Qué es lo que está esperando todo el mundo? El por qué. Porque ha subido. Necesito saber el por qué. Necesito tener las cosas controladas en mi vida. No tengo un plan. Como todo pasa y todo afecta. Como no tengo un plan, necesito tener las cosas controladas. Oye, a mí, hasta que yo no sepa el por qué pasan las cosas, pues entonces no voy a hacer nada. Muy bien. Me parece fantástico. Pero cuando tú te enteres de por qué pasan las cosas, ya no tiene ningún tipo de valor. Entonces, ¿tú qué vives? ¿En las causas o en las consecuencias? Si tu vida se dedica a buscar las causas de todo, pues entonces llegarás tarde a todo. Porque serás el último en enterarte. ¿Cuál es mi plan? Analizar las consecuencias. Yo me voy aquí. Analizo las consecuencias. Y tengo un sistema. Un sistema de corte y un sistema de largo plazo. Y actúo en consecuencia. Y el resto de las opiniones me dan exactamente igual. Escucho, valoro 30 segundos, 15 segundos y sí. Paso a la siguiente y ya está. Es decir, no tengo ganas de discutir con nadie. He aprendido a estarme callado. Entre comillas. Hablo aquí en el canal y ya está. Pero, es decir, no me puedo permitir el lujo de no tener un sistema. Es que no me lo puedo permitir. Si tuviera un sistema que dijera, no, cada vez que ganas es un 50% vende. ¿Por qué? ¿Es un sistema objetivo? De hacerte un sistema objetivo que alguien fuera de aquí me lo valore. Un sistema muy sencillo de inversión. Al muy, muy largo plazo, siempre mantener el precio, mantener Bitcoin, siempre que el precio esté por encima de la media móvil de 200 semanas. Largo plazo. 10, 12, 15 años. Para un trading más o menos controlado de corto plazo. Las velas verdes en gráfico semanal. Corto plazo, meses, año. Mientras siga subiendo con velas verdes alcistas en gráfico semanal, mantengo. Ya está, es algo objetivo. No estoy... Tengo un sistema. Ese es mi modelo. Ni más ni menos que eso. Es que es muy difícil, es que... Las... Estás incitando... No, no, quiero que la gente tenga su plan. Pero el problema es que cuando no tienes un plan, no es que no tengas un plan para las criptomonedas. Es que no tienes un plan para nada. Ni para eso ni para nada. Entonces, ¿tienes un plan? Síguelo. Ya está. ¿Para qué me escuchas a mí? Si tu plan es escuchar a un youtuber, pues tienes un problema, macho. O macha. Cuento lo que hago. Ni más ni menos. Cuento lo que veo. Cuento mi modelo. Y ya. Si no tienes... Y cuento mi experiencia. Si no tienes un sistema de inversión, un plan de inversión, objetivo, pues nunca vas a coger ninguna subida. No, es que lo tenía todo súper claro, pero nunca lo he cogido. Pues nada, hijo. ¿Qué quieres? Que te tienen que llamar a la puerta. Te van a decir, hola, te he llegado un fax. Que dentro de un año esto va a estar en 15.000. Ah, muchas gracias. Ahora voy a emitir. Que eso no existe. Y otra cosa mucho más triste. Que a tu opinión no le importa absolutamente a nadie. Entonces, valora todo. Hoy en día, con toda la información que hay, hay un problema muy importante. Que es, ¿a qué hago caso y a qué no? A tocar trabajar. Que es muy triste tener que trabajar, ¿no? Es que... Hay que estudiar. Esto es difícil. Que no está difícil. A ver. Esto que veis aquí en pantalla. ¿Es difícil ver que mientras haya velas verdes se mantiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Vale? Un trading muy básico. Pero es difícil de ver. Que en el largo plazo, mientras esta media esté... Mientras esta media esté por debajo del precio, se mantiene. Es muy difícil de ver. Es un modelo muy sencillo. Gastáis. Ocho horas al día en trabajar. Cuarenta horas a la semana. Trabajáis aproximadamente unas... Mil ochocientas horas al año en trabajar. En una oficina, en cualquier sitio. Y a las inversiones les dedicáis una hora. Pues claro. Que todo... O sea, las consecuencias de la vida que tiene cada uno. Las causas están muy claras. Otra cosa es que no las quieras ver. Y te quieras engañar. Y te quieras escudar en que los demás me engañan. Y los Illuminati. Y los Beres. Y los Payos. Y los reptilianos. Y los marcianos. Y los Rothschild. Que a ellos les da igual. Que tú no les importas nada. Si tuvieran miles de millones, a lo mejor sí. Pero en este mundo tan grande, con gente tan grande, importamos muy poco. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Tener un plan. Estudiar. Trabajar. Esforzarnos. ¿Cuánto llevan las criptomonedas en mercado? ¿Diez años? Pues yo llevo estudiando las cuatro o cinco. Y he extrapolado muchos conceptos que he visto antes de inversión aquí. Y más o menos me sirven. Incluso hay cosas que me gustan más. Es que estás incitando a que la gente... No estoy incitando a nada. Estoy incitando a que la gente tenga un plan de vida. Y eso forma parte de las inversiones. Y que haga un poquito de memoria histórica. Por ejemplo... No, yo... Trabajo y recibiré una pensión del Estado. Perfecto. Muy bien. Pues... Si... Un ejemplo. En Argentina. Argentina. Peso argentino. No, me pagan una pensión... De 1.500 pesos. Esa pensión de 1.500 pesos... Hace... 5 años... O 6... Daba... Te daba para un... Nivel de vida. Ahora... No te da para nada. A lo mejor el 20% de lo de antes. Entonces... Cuando hacéis el razonamiento... De que los precios... De las criptos... O los precios... De las acciones... O de las casas... Están... Altas o bajas... Lo tenéis que ver... En relación... A la divisa en la que están... Y... Me temo... Que el lado de la ecuación... Que es... Una divisa fiat... Que producen unos señores... No lo tenéis controlado... No lo tenéis controlado... Pueden producir lo que quieran... Aquí... Me gusta... Y una de las cosas fundamentales... Que me gusta... Y usa muy poco... El análisis fundamental... Es que la... Política monetaria... Del Bitcoin... Es conocida... Y que el máximo van a ser... 21 millones... Eso me encanta en el largo plazo... Invertir en algo escaso... Pero eso ya se sabe... De... Eh... De estudiar economía... Y estudiar inversiones... Extrapolar los conceptos... A las criptos... Ni más ni menos que eso... Y luego... Extrapolar todo esto... A vuestra vida... ¿Tenéis un plan de vida? ¿Tenéis un plan de inversión? ¿Tenéis un modelo de entrada y salida... En las inversiones? Es que es todo muy complicado... Y no sé... Ah... Vale... Perfecto... Pues nada... Si no sabes... Pues luego no te extrañe... De que te pasen las cosas que te pasen... Pero bueno... De momento... Es importante... A la hora de invertir... Tener un plan... Mejor... Peor... Ir afinándolo... Pero al menos tener un plan objetivo... Para entrar y salir de las inversiones... Que es lo realmente interesante... Y si no... Pues te tendrás que fiar... De cualquiera... Así que... Nada... Mucha suerte... Y... Nos vemos pronto... Hasta luego...